muy buenas míos un novio para el canal y míos a un nuevo lunes de farme de artefactos nuevamente intentó 100 millones volvemos a fontaine para intentar conseguir artefactos decentes del set de cazador a ver si a la de mil para la vencida empezamos sí que sí y la gente i vale pues ya estamos aquí como siempre cinco reglas concentradas full fe y a ver a ver si es el día últimamente la verdad que no me ha ido mal no me ha ido tan mal como es habitual eso de todas las subidas de artefactos el farmeo un poquito al mismo nivel pero de todas las subidas no han ido tan mal a ver si hoy logramos sacar alguna cosilla decente ahí están destruyendo vaya para la boca se va al pobre cazuca va primer intento primer intento bueno uno y uno pluma y flor esto no hay por donde pillarlo y esto va a ser que tampoco así que aquí no ha pasado nada y seguimos seguimos venga algún día logra dejarme un nobilet goth con lo que estoy farmeando aquí ya ni siquiera ni siquiera lo quiero decente decente a ver decente ya está ya lo que quiero es un nobilet que esté bastante potenta que para algo me estoy dejando 70 millones de resinas a ver intento dos dame el set de cazador no me hagas la gracia por favor vale vale tenemos dos de cazador he visto flores más feas que esta pero no muchas la verdad bueno daño hidro ah tío que pena que pena con lo difícil que es un cáliz de este set de uno daño hidro y con cuatro superstats y literalmente es lamentable o sea no le sirve nada pero nada que cosa más lamentable por favor que pena tío la ilusión que me habías hecho cuando he visto uno daño hidro y cuatro superstats es increíble lo horriblemente malo que es venga pero nos estamos esto quiere decir que nos estamos acercando yo lo sé yo lo sé venga nos estamos acercando se viene algo venga tú al piso estos dos al piso también matarlo que ya me voy a lootear venga no es que en una de estas van a venir dos es obvio van a venir dos de compañía dorada vale 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 madre de dios defensa full plano con ataque va a ser que no y recarga y full plano hostia me están dando hoy muchísima superstats plana pero muchísima es muchísima de los días que más superstats planas me están dando madre de dios bueno pues ya queda creo que un par solamente se empieza a complicar la cosa se empieza a complicar porque vamos en una me van a dar dos de dos del set de compañía dorada de eso no tengo no tengo las vamos la más mínima duda de eso no tengo la más mínima duda será ahora o será la última a ver va tío tírate el rollo un artefacto al menos decente que me guarde uno si no pido más vale pues dos de cazador mi apuesta es que el siguiente son dos de compañía seguro con lo cual os salvamos algo aquí o efe ya por hoy probabilidad vida probabilidad vida con defensa y ataque me lo voy a guardar por aquello de quedarme con la sensación de que he guardado algo yo que sé igual sube toda probabilidad y vida pero en fin y el casco de bono de curación mi neovilet healer lo agradece lo agradece vale pues nada pues vamos con la última alerta de spoiler puedo equivocarme pero no lo creo estoy 99% convencido que vienen dos del set de compañía dorada a ver tiramos ulti de zongli por aquí bum le meto un crítico ahí lo maten no pasa nada venga ya lo rematan va última tendré razón predict correcto o fail del pole oh sorpresa dos de compañía dorada no jamás es que jamás me lo habría podido imaginar tío que rng más aleatorio de este juego jamás me habría imaginado que venían dos de compañía dorada en esta última tío fíjate esto no hay por donde pillarlo defensa defensa perdón defensa con probabilidad de daño recarga f vida cuatro superstats de base bueno bueno vamos a vamos a guardarlo este sí sí que está bastante bien o para albedo o para albedo si un siglo de estos le hago set de compañía o para cortar o para cortar en albedo en hito raquíto tiene un reloj muy bueno muy muy bueno bueno pero mira al menos al menos este se puede guardar pues nada un día más y todo sigue igual así que nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente un saludo hasta la próxima adiós un saludo hasta la próxima